Hola, mi nombre es Héctor Tamés y realizo mi tesis doctoral en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, aquí a mis espaldas. Vamos dentro y os cuento qué hago. En el instituto trabajamos principalmente con bacterias derivadas de productos lácteos, algunas de las cuales son bacterias buenas, con beneficios para la salud, y que por tanto denominamos probióticos. Dentro de los probióticos son bastante conocidos los beneficios a nivel intestinal de las bifidobacterias. Sí, las bacterias de los yogures bífidos. Las bifidobacterias son las principales pobladoras de nuestro intestino durante los primeros meses de vida. Nos ayudan a obtener determinados nutrientes y su número va disminuyendo a medida que abandonamos la lactancia materna, incorporando mayor variedad a nuestra dieta y compensando así las carencias. Pero, ¿qué pasa si en una situación puntual de nuestras vidas necesitamos una ayuda extra para procesar determinados alimentos o para obtener algunos nutrientes que no somos capaces de producir por nosotros mismos? Para esto, la industria lleva años explorando la capacidad de las bacterias probióticas para degradar determinados nutrientes que no digerimos todo lo bien que desearíamos, como es la lactosa, o incluso para reparar la pared intestinal tras un tratamiento antibiótico o una infección. Sin embargo, se han explorado menos los posibles efectos beneficiosos de estas bacterias en el resto del cuerpo. Aquí se enmarca mi tesis. Busco bifidobacterias capaces de producir vitaminas o mediadores del sistema nervioso y además estudio cómo los compuestos que pueden producir estas bacterias se absorben y se metabolizan, esto a nivel del intestino delgado. Para todo ello, además, empleo tecnologías bastante innovadoras, como son los cultivos de órganos en tres dimensiones, medidas de actividad eléctrica en tiempo real o técnicas de imagen asistidas por ordenador. Mi objetivo final es conseguir una bacteria productora de estos compuestos de interés, ya sea un potencial probiótico, es decir, que pueda llegar viva a nuestro intestino y ejercer su acción allí, o bien en forma de un producto lácteo enriquecido. Y para terminar, permíteme un consejo. En los momentos importantes, tu intestino como el de lactantes. ¡Gracias!